Un lugar lleno de belleza, cultura histórica y arqueológica. ¿Quién no ha soñado con viajar a este hermoso destino? Sin duda es un lugar que se encuentra en la lista de muchos viajeros, pues se trata de un país con alguno de los sitios arqueológicos más populares del continente americano, con increíbles y majestuosas vistas que han enamorado a todo aquel que lo visita. Yo soy Miriam Aguirre y quédate que hoy te doy la guía completa para viajar a Perú. ¿Qué necesito para viajar a Perú? Si eres mexicano necesitas tu pasaporte con una validez mínima de 6 meses. Si eres ciudadano de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay o Venezuela, no necesitas ni siquiera el pasaporte. Te dejarán entrar con tu documento nacional de identidad. En cambio, aquellos que sean de Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua, requerirán de una visa para entrar a Perú. Y los costos varían según la nacionalidad, pudiendo consultarlo en el consulado peruano. Vacunas. Necesitarás hepatitis A, fiebre amarilla y fiebre de tifoidea. Las dos primeras te las ponen en cualquier centro de vacunación y la última es vía oral y se debe tomar un mes antes del viaje. Si vas a viajar a la zona de la Amazonas o zonas con mosquitos, ten cuidado con la malaria, el dengue y el zika. Algunos médicos aconsejan tomar pastillas antimaláricas y otros que no causan los efectos secundarios, que son demasiado fuertes. Yo te recomiendo primero que nada ir a tu médico y que él te dé su recomendación, pero también utilizar muchísimo repelente de mosquitos. Las 13 enfermedades son peligrosas y no existe ni vacunas ni un medicamento para evitar las dos últimas. Así que por favor pon en tu lista de equipaje al menos dos frascos de repelente de zancudos. Para ingresar al país por vía aérea es necesario presentar los tres siguientes requisitos. El resultado negativo de una prueba molecular PCR realizada en un lapso no mayor a 72 horas antes del viaje. Una prueba de esquema de vacunación completa según las exigencias del país de procedencia. Y completar la declaración jurada de salud, link en la cajita de descripción. Así claro, cómo seguir los protocolos de salud en el país. Pero ojo, pues los viajeros de cualquier nacionalidad y procedencia, con excepción de Sudáfrica, que tengan la vacunación completa contra el COVID-19, podrán ingresar a Perú sin el test ni cuarentena. Moneda. La moneda oficial en Perú es el sol peruano. Un sol equivale a 4.87 pesos mexicanos. En ciudades como Cusco, en donde se encuentran los principales atractivos turísticos, puedes encontrar casas de cambio que cambian cualquier moneda del mundo. Sin embargo, te recomiendo que lleves dólares americanos, pues todas las casas de cambio aceptan esta moneda. Temporada. Para no lidiar con precios altos, te aconsejo visitar Perú durante el otoño, de marzo a junio o durante la primavera de septiembre a diciembre. Además de bajar los costos del viaje, podrás evitar las aglomeraciones. Vuelo. Si viajas desde México, se te recomienda llegar a Lima, la capital de Perú, ya que es la opción directa principal. Estando en Lima, puedes trasladarte a los lugares más importantes del lugar, como Cusco, donde se encuentra Machu Picchu. Y bueno, el precio mínimo de los boletos redondos desde la Ciudad de México a Lima, Perú, se encuentra entre los 6 mil pesos hasta los 12 mil pesos. Esto aproximadamente, claro, dependiendo la anticipación de la compra, la oferta, el momento de las aerolíneas, etc. Así que sí, mi amigo VIP, tendrás que darte la tarea de cazar un buen vuelo. Te sugiero activar las alertas de los sitios web para que éstas te avisen cuando hay algo bueno para ti. Algunas de las aerolíneas que hacen vuelos para allá son Aeroméxico o Interjet. Sin embargo, las más económicas son Latam y Avianca para que lo consideres. Hospedaje. En las montañas o sitios alejados se puede acampar sin problema alguno, por libre y en las ciudades. Mientras que en los pueblos y sitios turísticos suele haber bastantes hoteles como hostales. Las tarifas estándar para los dormitorios compartidos oscilan entre 4 y 14 euros, es decir, 93 y 320 pesos. Habitaciones privadas con baño entre 10 y 25 euros, es decir, 200, 600 pesos. Y los hoteles más económicos entre 10 y 20 euros. El precio habitual por una habitación individual es de 30 soles 8 euros. Así que hay que checar siempre que tengan agua caliente e internet inalámbrico para no llevarse una sorpresa después. Sin embargo, recuerda que Airbnb ya está en todas partes y es una excelente opción para economizar y estar a gusto. No solo en alojamiento, sino también en comidas, pues vas a tener las herramientas necesarias para que tú te puedas cocinar. Transporte. El transporte será uno de los principales gastos debido a que el país andino es algo extenso y su geografía dificulta las conexiones entre ciudades. Por lo que la mejor forma para moverse es en camión. Las líneas para trayectos largos incluyen algunas veces comida, internet y pantallas para ver películas. Pero también están los minibuses locales. Así abaratan y realizan el viaje. Sus precios varían enormemente según el estado de las carreteras, el tramo que quieras recorrer. Y obviamente también en función de la compañía y el tipo de confort, por lo que es importante preguntar horarios y precios en más de un lugar. Los lugares más caros se concentran en Lima por ser la capital y en Cusco por atraer tanto turismo. Prácticamente todos los sitios son accesibles mediante transporte local y no se necesita un tour turístico para llegar a ellos. Viajar de Lima a Cusco cuesta alrededor de 240 dólares por unos 1100 kilómetros. El máximo es 0.3 soles por kilómetro. Para que los autobuses de larga distancia conviene comprar los billetes con anticipación. Porque los precios suben según el tiempo que quede para este trayecto. Los taxis en cambio son bastante caros y conviene regatear el precio antes de subirte, amigo vivo. Comida. Comer en Perú es de las cosas más deliciosas que uno puede hacer en su vida. Existen muchísimos platillos que tienes que probar y que merecen todo un reconocimiento. En este país latinoamericano no vas a tener que preocuparte. Comer suele ser bastante económico. Además la comida peruana es una de las más variadas de Sudamérica a causa de la influencia española y asiática. Comprar comida en un supermercado podría costarte alrededor de 250 pesos por día. Esta opción es recomendable si quieres ahorrar y claro si tienes el lugar donde hacerlo de comer. Algunos supermercados que puedes visitar son Wong, Metro e Hiperbodega. Prácticamente están en todas las ciudades peruanas. O bien en los mercaditos donde puedes disfrutar de una comida completita por menos de 120 pesos. Sus platillos principales que no te puedes perder son el ají de gallina, el lomo salteado, el pachamanca, entre muchos otros. Atractivos y tours. El país ofrece actividades de ecoturismo, turismo arqueológico, museos y la posibilidad de descubrir ciudades muy diferentes a las que conocemos. Machu Picchu. Este sitio fue nombrado Patrimonio de la Humanidad en el año 1983 y se ha convertido en uno de los destinos más populares en el mundo. El costo de entrada a la zona arqueológica oscila entre los 833 pesos mexicanos. Puedes aprovechar y disfrutar de la zona arqueológica y la entrada a la montaña desde 1200 pesos. La Montaña de los Siete Colores. Una hermosa montaña formada por siete líneas coloridas. Sus impresionantes colores y apariencia han dado como resultado un fenómeno de arco iris. La entrada a la montaña de los Siete Colores tiene un costo aproximado de 60 pesos mexicanos. Laguna Humantai. Una hermosa laguna con agua color azul y cristalina formada por el deshielo de un gran nevado. El precio de la entrada a este lugar también va desde los 60 pesos. Huayna Picchu. Huayna Picchu tiene una altura de 2963 metros sobre el nivel del mar y es una montaña que guarda algunos restos arqueológicos. El precio de esa entrada suele venir en conjunto con la entrada a Machu Picchu y más o menos el costo aproximado en conjunto es de 1600 pesos. Mexicanos. Recuerda aprovechar las actividades gratuitas y disfrutar al máximo cada instante. Cuéntame, ¿tienes algún tip más para viajar a Perú? ¿Te funcionó este video? Déjame tus comentarios porque me encanta leirlos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho, pero mucho. Si es así, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Yo soy Miriam Aguirre y te veo en el próximo video. Yo soy Miriam Aguirre y te veo en el próximo video.